La tiene que pinchar Kyle y el negocio, eh Y lo bueno es que paró en la pelota en Díaz, ¿no? Con toda la experiencia, el Oso Calmó, tranca, para salir con... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡PETI! Ahí va, gol hace ¡Va a cesar el juego, Repetti! ¡Lo fabricó Díaz! 80% Oso Y le dice, ¿y esto no fue FAU? ¿Cómo era que me cobraste antes?